¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal. Vamos a ver este episodio de esta telenovela turca de este drama que tenemos aquí del señor Gary Gensler contra Binance US. Binance Estados Unidos que acaba de deslistar 40 pares de AirTrading y acaba de suspender el trading OTC que es el trading que se hace más allá de los libros de órdenes. Vemos también que el regulador de los Estados Unidos acaba de pedirle a la corte que congele los activos de Binance. Tenemos estas noticias tan tremendas y están haciendo que el mercado caiga de manera. Vemos esta caída, esta gran vela roja. ¿Podría Binance quebrar o bien podría Bitcoin irse a la luna? Hay que entender esto. Vamos a hablar acerca de esto de Binance, de Bitcoin y vamos a hablar también acerca de la imagen verdaderamente grande en la que estamos. Por favor dejen su like, su comentario en español, compartan a alguien al que le pueda interesar y Davai, Davai, que es vamos vamos en ruso. Acaba de deslistar Binance, 40 pares para hacer trading. Arbe, Chilis, Bitcoin Cash, Mana, otras monedas, DOT, que es Polkadot, otras monedas también. Pero solamente en Binance US, no en Binance Internacional. Son dos empresas aparentemente separadas o no. Son del mismo dueño pero son realmente dos empresas separadas, al menos hasta donde sabemos. Entonces Binance US está cerrando estos 40 pares de hacer trading. No sabemos si el exchange se va a ir a la quiebra, pero vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué le podría pasar a Binance? ¿Podría irse a la bancarrota o no? De lo que aprendimos de FTX es que utilizamos la moneda del exchange como un parámetro de salud. Recuerden que cuando tenemos FTX se fue la bancarrota, su moneda se fue prácticamente a cero. Estamos viendo Binance Coin, que es BNB, también se conoce como Bill & Bill a veces. Está soportando este nivel de 260. Podría caer si llega a romper este nivel que tiene aquí. Está soporte muy fuerte entre 200 y 200 dólares. Si llega a romper este nivel con una vela clara y con volumen, ahí tendremos un problema. Podría seguir cayendo hasta los 40. Ahí sí tendremos mucho cuidado. Binance podría irse a la bancarrota si eso llegara a pasar. Y otra noticia loca que tenemos aquí. El abogado de Binance dice que el director de la SEC, el señor Gessler, ofreció sus servicios como contratista, como asesor a Binance en 2019. Entonces, creo que eso es lo que está pasando. Por eso está atacando tanto a Binance. Son como niñitos, ¿no? En 2019 le dijo, contrátame Binance. Y como no lo contrataron, ahora que tiene mucho más poder, quiere el desquite. Está en plan de abusivo, de bully. Entonces, quiere desquitarse porque no lo contrataron en 2019. Otra noticia. El presidente de la SEC, el señor Gessler, dice que ya no vamos a citar más monedas digitales, que ya tenemos monedas digitales eficientes, que son el dólar, el euro y el yen, que ya todas las monedas son digitales. Él está hablando de las CBDCs. ¿Qué son las CBDCs, verdad? Son estos dólares digitales programables, donde, por ejemplo, no les pueden permitir volar en un avión porque la moneda es programable. Por ejemplo, si tienen millones de millones, bueno, millones de millones podrían comprarse por avión, pero si tienen mucho dinero, y podrían castigarlos. Es decir, estos dólares digitales, como son programables, los pueden conectar a la cantidad de dióxido de carbono que emiten. Por ejemplo, CO2, me parece. CO2 es dióxido de carbono o dióxido de carbono también. Las dos son términos correctos. Entonces, por ejemplo, si estás comiendo muchas hamburguesas, van a decir, muchas vacas están alimentándose, entonces produces mucho dióxido de carbono. Te vamos a castigar. Así que no puedes viajar en avión porque viajar en avión produce mucho dióxido de carbono. Entonces, te castigamos. No puedes hacer muchas cosas con estos dólares digitales que son 100% programables. Dicen que no necesitamos más monedas digitales, más divisas digitales. Tenemos que ver, tenemos que combatir esto. No podemos permitir que Bitcoin, no podemos permitir que Bitcoin fracase, pero de cualquier manera Bitcoin tiene que enfrentarse tarde o temprano. Bitcoin va a tener que renacer en su momento como el ave fénix de las cenizas para luchar contra todo esto. Es un hecho que lo están atacando. Y vemos aquí, vemos aquí este Twitter. El Nasdaq va a lanzar Bitcoin y criptocustodia para Bitcoin y para criptomonedas al final de junio. Esta es una noticia muy alcista. Es un muy buen tiempo para lanzar algo así en el mercado. Recuerden que el Nasdaq está completamente regulado por las normativas de Estados Unidos. Y si lanzan Bitcoin y cripto en general en forma de custodia a finales de junio, sería muy alcista. Porque otra cosa que hay que ver es la situación de la SEC contra Ripple, porque se espera que el resultado de la demanda sea a finales de este mes, antes de que termine este mes. Y si gana Ripple, esto va a ser tremendamente alcista para todo el mercado. Y vamos a ver lo que dice aquí el senador Bill Haggerty. La SEC está utilizando como arma el rol que le dieron y está tratando de matar a la industria. Le permitió, digamos, a Coinbase, hablando de Coinbase, listarse públicamente, es decir, cotizar en bolsa y luego trata de destruirla. Entonces, no solo están yendo sobre Binance, están yendo también sobre Coinbase. El objetivo es realmente meterse con todo el criptomercado. Lo están atacando. Están atacando a toda la industria y están atacando a Coinbase también. Entonces, Coinbase se listó públicamente en bolsa en Nueva York. Permitieron eso y después simplemente la atacó. Permitió que se listara y después la atacó. Es decir, atacaron a tradición. Lo que está pasando en este momento es que la mayoría de las criptomonedas de las compañías se pueden ir a Emiratos Árabes Unidos. Coinbase podría irse a Emiratos Árabes Unidos, que va a ser probablemente el hub, el lugar más importante para poner tus empleos de criptomonedas. Tú no puedes bloquear, tienen que entender esto, no puedes bloquear simplemente las criptomonedas. Para hacer eso tendrías que detener el Internet por completamente. Es imposible que tú detengas el Internet. Y vamos a ver la imagen verdaderamente grande, para que entendamos que estamos ganando. Vemos aquí la cantidad de direcciones activas en los últimos meses. En todas las blockchains, a través de varias blockchains, vemos que la tendencia es completamente a la alza. Está en 2023 subiendo muchísimo. Y ahora vemos la cantidad de posiciones largas contra posiciones cortas en el histórico. Aquí vemos que la relación de posiciones largas contra cortas es esta línea morada, púrpura, rosa. Y vemos en este momento más posiciones cortas que posiciones largas. Así que no nos gusta, necesitamos ver más posiciones largas para que... Necesitamos ver más posiciones cortas, perdón, para que suban el precio. Vamos a ver qué está pasando aquí. Miren aquí, Brattant. Estamos viendo la relación de posiciones largas contra posiciones cortas. Y está cayendo la cantidad de posiciones largas. Y ahora vemos la cantidad de... El funding rate, lo que cuesta fondear tus posiciones. Y queremos que se vea neutral o negativo. Estamos viendo el funding rate, que es realmente la cantidad que cuesta fondear tus posiciones cortas o largas. Y estamos viendo funding rate negativo. Es decir, que esto podría indicar posiciones largas en el mercado y que va a subir. Y queremos ver lo contrario. Queremos ver qué Bitcoin suba para que liquiden las posiciones cortas. Entonces ahorita tenemos... Queremos ver más posiciones cortas, muchas posiciones cortas. Y queremos ver muy verde el funding rate. Para que suban el precio y liquiden las posiciones cortas. Y por favor, por favor, por favor, ya dije tres veces, por favor. Saquen su dinero de los exchanges centralizados. Pónganlo en una call wallet. En una Ledger, en una Trezor. Hay otras marcas también. Traten de ponerlo en alguna call wallet. Es importante. En una cartera fría. O si acaso un mínimo en un exchange que no ha tenido tantos problemas. Que no ha tenido FUD. Como... Quizás como... Bybit. Pero si no, call wallet. Recuerden. Inmediatamente, a corto plazo, vemos que Bitcoin está en esta cuña descendente. Y esto es muy, muy, muy alcista. El precio objetivo de esta cuña descendente es de... Es siempre el punto máximo de la cuña descendente. En una cuña descendente, el precio objetivo es el punto máximo de la cuña, que es este. Y si la cuña fuera ascendente, el precio objetivo es el punto mínimo. Y recuerden que tenemos aquí este círculo gris, que es nuestra luna llena, que usualmente nos indica una subida. Tenemos un patrón alcista, que es esta cuña descendente. Tenemos la luna llena también. Así que, ¿qué queremos ver? Que rompa este nivel. Que rompa este nivel de 27,800. Que rompa con una vela clara y con volumen. Y que tenemos aquí casi a 27,800. Tenemos prácticamente nuestro nivel de volumen extremo, que es el que tenemos aquí. Así que yo les dije, yo les he dicho mucho. Tenemos que romper este nivel de volumen extremo, alrededor de 28,000. 28,100 quizás, de 28,000. Tenemos que romper ese nivel con una vela clara y con volumen. Hay todo el volumen que se veía. Aquí vemos el perfil de volumen y vemos que tenemos aquí muchísimo volumen. Si llegamos a romper arriba de nuestra cuña descendente, que usualmente rompe hacia arriba, por eso es alcista, y rompemos este nivel de volumen extremo, el precio objetivo sería 35,000 o 36,000. Lo que no me gusta es que rompimos en la capturación total de este triángulo simétrico. Rompimos hacia abajo. Todavía no veo una decisión completamente clara. Rompimos hacia abajo. Pero me gustaría pensar que es una ruptura falsa que va a romper hacia arriba. Podría, parece, es un chirrín nada más, un pedacito que rompió. Pero me gustaría que sea una ruptura falsa y que rompa hacia arriba y salga del triángulo hacia arriba y ya nos iríamos a la luna. En caso de que realmente sea rechazado, rompa hacia abajo, sí podríamos poner una posición corta. Vamos a ver el dólar, ¿verdad? La fuerza del dólar, vamos al dólar aquí. Vemos aquí su resistencia tremenda de área roja y vemos que está siendo rechazado. Vemos aquí el indicador, el cipher B, que nos está dando un punto rojo aquí, que usualmente indica que podemos poner una posición corta contra el activo que estamos viendo. Indica que el dólar va a caer. Vemos ahí el punto rojo previo cuando cayó. Así que podría indicar que el dólar va a caer en este momento. Tenemos aquí una señal alcista para el Bitcoin, porque, bueno, siempre que cae el dólar es alcista para el Bitcoin. Y sí, tenemos mucho FUD contra Binance. Tenemos muchos problemas en el mercado. El mercado tiende en este momento a la baja. Tenemos muchísima FUD, muchísimos ataques contra el mercado. Pero no hemos visto una caída tan grande como hubiera pasado. Caímos solo 4%. Yo pensé que hubiéramos caído mucho más para tanto FUD como estamos viendo. Nos estamos volviendo más fuertes. Nos afecta cada vez menos este FUD. Podríamos pensarlo así. Que tenemos mucho FUD y nos están atacando, pero también podríamos ver el lado positivo. Que aunque nos están atacando tanto y vemos tanto FUD, simplemente se comportó muy bien el mercado. Por ejemplo, BNB se sigue comportando muy bien. Aquí vemos Binance Coin, también conocido como Bill & Build. Está muy bien conectado. Está muy bien soportando. Aquí vemos este canal. Todas las gráficas se ven todavía bastante bien. Están aguantando los soportes. Tenemos aquí un canal alcista. Rebotó perfectamente este canal. Todavía faltan 3 días para cerrar la vela semanal. Ahí recuerden que WS Weekly. Estamos viendo las velas semanales. Y rebotamos perfectamente. Faltan 3 días para que cierre la vela semanal. Pero me gustaría ver que cierre en verde para indicar que nos vamos hacia arriba. ¿Y qué tenemos hacia arriba? El precio de $36,000. Vamos a ver Ethereum contra Bitcoin. Está también muy alcista. Miren aquí. Está rebotando en esta línea de soporte. Rompimos arriba. Era resistencia. Retocamos. Y en este momento está preparándose para moverse hacia arriba. La relación de Ethereum contra Bitcoin. Lo único que tenemos que hacer con Ethereum, ya les había comentado. Es romper este nivel de 1920, 1923 aproximadamente. Si lo rompemos con una vela clara y con volumen. Vemos que nos salimos de la zona donde tenemos mucho volumen. Tan pronto cuando rompamos 1923 con una vela clara y con volumen. Ya no tenemos casi volumen. Ahí se ven las líneas azul y amarilla de volumen. Podríamos seguir subiendo hasta el siguiente nivel de volumen. Donde tenemos mucho de $2,100. Y LIDO es este protocolo de staking de Ethereum. Entonces está muy relacionado con Ethereum. Y tiene aquí su resistencia en $2,400. Va a seguir a Ethereum, pero lo va a seguir de manera más explosiva. Entonces si Ethereum rompe hacia arriba, LIDO va a subir mucho más. Tan pronto como LIDO llegara a romper este nivel de resistencia que tenemos aquí de $2,40. Podríamos subir hasta $3,20. Una subida 35%. Una subida tremenda. Y en la imagen verdaderamente grande. Se ve muy sano. Todas las gráficas. No lo olviden. Vean siempre la imagen a largo plazo. Las direcciones están más altas que nunca. La cantidad de direcciones activas está más alta que nunca. Y en la imagen verdaderamente grande. Estamos solamente a un año. Estamos realmente a menos de un año. Porque va a ser en abril. Estamos como a 10 meses. Que en abril de 2024 va a ser el halving. Y tenemos solo 10 meses, menos de un año, para seguir acumulando nuestras altcoins favoritas. Podría caer todavía un poco más el mercado. Esta es una muy buena oportunidad para acumular, haciendo compras promediadas. Después del halving, probablemente el mercado alcista va a empezar y no vamos a ver nada más hacia abajo. Tenemos un año antes de que empiece el mercado alcista. Podría caer un poco más. Podría caer hasta 10 si es que Binance se va a la bancarrota. Quizás hasta 8. Pero tan pronto como empiece el halving en 2024, en abril de 2024, no vamos a ver un fondo de nuevo. Va a subir. Tenemos menos de un año para acumular. Vemos aquí el halving. Estos círculos, estos campos verdes que tenemos aquí, empiezan con el halving y duran un año. Así que cuando caiga el halving, vamos a tener el mercado alcista. Tomen esta oportunidad. Aprovechenla. Podemos ganarle al mercado con trading apalancado. Pero en mi opinión, todavía estamos en una oportunidad de poner posiciones largas. ¿El stop loss dónde lo pondría? El stop loss lo pondría. Ahora, el precio objetivo sería $35,000 ligeramente, $34,800. Y aquí el stop loss en $24,000. Quizás más abajo $23,800. Todavía una relación de ganancia pérdida de casi 3. Lo pondría, ¿por qué en ese nivel de $24,000 el stop loss? Porque aquí tenemos el soporte mensual. Si rompemos el soporte mensual, sí podríamos caer hasta $23,600. Y si rompemos $23,600, sí podríamos caer hasta $21,000. Una oportunidad de posición corta de 15%. Pero tan pronto como no rompemos el soporte mensual, yo creo que estamos bien. Esto no es recomendación de inversión. Si quieres una posición corta o larga, para aprovechar, Pabit las va a regalar $1,000 con mi liga de afiliación. Posición larga o corta. Cualquier pregunta.